¡Dios mío! Memoria del sistema. Muestra una panorámica de la mitad. Mecanismo ocular. Modo panorámico. ¿Y al revés? Cambiando parámetros. ¡Dios mío! Aquí. O sea que la vida te está por allí. Tienes razón. Buen trabajo, Chapuzas Espacial. Solo nos quedan siete horas y media de aire. Hay que moverse. De pronto la ciencia no podía responder ninguna de las cosas que me interesaban. Así que recurrí a la filosofía. Y busco a Dios desde entonces. ¿Quién sabe? Un día levantaré una piedra y quizá ponga debajo, hecha por Dios. El universo está lleno de sorpresas. Esa sería grande. ¿Listo, señor? Por desgracia, me quedo aquí. ¿Qué? Tengo el bazo destrozado y una severa hemorragia interna. No llegaría muy lejos. Hay material médico de emergencia en el hábitat. Podemos anular el impulso medular. Usted podría guiar la intervención. Si me llevaseis, os retrasaría tanto que agotaríais el suministro de oxígeno. No es momento para heroicidades inútiles. No dejaré que mueras aquí. Lo que hemos venido a hacer es más importante. Vosotros debéis continuar con la misión. No será fácil, pero sé que podéis hacerlo. Marchaos. Nadas con la clave, ¿verdad? Aún no me explico lo de las algas y el oxígeno. ¿Te molesta no saberlo? Dame tiempo, créeme, y lo sabré. Es posible. Pero tal vez la vida sea más misteriosa de lo que crees. Has pasado demasiado tiempo con chantiras. Bueno, si tomas el camino de Dios, la vía fácil, vaya tú. La vía fácil no es fácil llevar una vida espiritual. Es más difícil que ser solo inteligente. Estás ignorando los hechos. Los hechos. Seguro que no te gustará la vida. Y tu madre te dijo que no existía el ratoncito Pérez. Soy genetista. Escribo códigos, ¿vale? A, G, T, P, en diferentes combinaciones para descifrar el genoma humano, ¿vale? Yo elijo qué, yo elijo dónde y tus riñones trabajan o te salen seis dedos. Yo me dedico a eso. Bien, si encuentras a Dios, avísame. Mientras tanto, confiaré en mis conocimientos. Gracias. Gracias. Gracias.